No es que vienen a instalarse tropas, aquí entran en periodos de corta duración, hacen los operativos y se retiran. Y para este efecto, las autoridades ecuatorianas se embarcan en los barcos extranjeros para no perder soberanía y para que sean nuestras autoridades quienes toman las decisiones trascendentales que haya que tomar en materia de la operación. Y el otro acuerdo, es un acuerdo que da el marco jurídico de estos funcionarios del gobierno norteamericano, que pueden ser tropas o de otras características también, cómo van a circular y estar en el territorio ecuatoriano. Los operativos serán internos, ¿no? 100%. Exclusivamente antidrogas. Gracias, compañeros. No, antidrogas, antipesca ilegal, combustible, trata de personas.